Al evaluar el crecimiento del niño de manera rutinaria, obtenemos información esencial sobre su desarrollo, estado nutricional y sobre cómo está respondiendo a nuestro tratamiento. El peso es una medida fundamental para dar seguimiento al crecimiento de un niño y calcular su riesgo de desnutrición. Si no hay una báscula pediátrica disponible o si el niño es demasiado grande para la báscula pero no puede pararse por sí solo, puede utilizar una báscula común. En este video mostraremos el procedimiento adecuado para medir el peso de un bebé usando una báscula para adultos. Para medir el peso se necesitará una báscula digital para adultos, la ayuda de un asistente puede ser el cuidador del niño, un lápiz o bolígrafo y la gráfica de crecimiento adecuada. Quien vaya a medir al niño debe lavarse primero las manos. Coloque la báscula sobre una superficie plana, estable y dura. La báscula debe desinfectarse regularmente. Quite los zapatos al niño y retire prendas pesadas. Los bebés deben pesarse desnudos. Envuélvalos en una manta para mantenerlos abrigados hasta que sea momento de pesarlos. Encienda la báscula sin ningún peso sobre ella. Asegúrese de que la báscula esté configurada en kilogramos. Asegúrese de que la báscula marque cero antes de usarla. Pida al asistente que separe en el centro de la báscula. Lleve la báscula a cero presionando el botón de tara o cero en la báscula. Pase el niño al asistente para que lo sostenga. No toque al niño o al asistente mientras haga el pesaje. Asegúrese de que el asistente y el niño no estén tocando nada ni a nadie más a su alrededor. Lea el peso que muestra la pantalla con una precisión de centésimas. Diga el valor en voz alta y regístrelo inmediatamente. Por ejemplo, 4,73 kilogramos. Si la báscula no cuenta con la función tara, calcula el peso del niño restándole el peso del asistente al peso del asistente cargando al niño. Es decir, el peso del niño es igual al peso del asistente con el niño menos el peso del asistente. Si no se traza el valor de crecimiento en una gráfica, no se puede comparar con las expectativas de crecimiento. Una sola medición no bastará para reflejar el ritmo de crecimiento. Para establecer la tendencia de crecimiento de un niño, deben registrarse rutinariamente sus medidas y trazarse en gráficas de crecimiento.